Oigan, y bueno, pues vámonos ahora con una noticia fuerte también, porque tras la muerte del comentarista deportivo André Marín, pues fíjense que se ha dado a conocer muchísimo que, sobre todo el caso que pasó con don José Ramón Fernández, que el señor José Ramón Fernández fue el que le echó la mano, el que lo adentró en este mundo del espectáculo, y que alguna vez, y que terminó muy mal la cosa, que había terminado muy mal, incluso el hijo de don José Ramón Fernández contó en un podcast hace no mucho, que una vez encontraron el señor André Marín y don José Ramón en un evento, y que supuestamente se le fue a los golpes, que supuestamente André Marín se le había ido a los golpes a don José Ramón de 70 años, entonces que esto provocó bastante discordia, que provocó bastante como enojo en la familia de don José Ramón, porque pues cómo es posible que mi papá te ayudó, que mi papá te hizo, que mi papá te apoyó, y resulta que hoy por hoy busca su mal, ¿no? Entonces, esto hablaba de un distanciamiento grande entre ellos. Pues ya don José Ramón Fernández rompió el silencio, y subió ayer una carta dedicada en sus redes a André Marín, fíjense, ponen los siguientes. André llegó a trabajar conmigo a los 14 años, era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial, fue desarrollándose y creciendo en Inmevisión. Conocí a su abuela, con quien tuve una buena amistad, empezó cubriendo cancha, y desde el primer día lo hizo muy bien. Cubrimos varios mundiales y Juegos Olímpicos juntos, que jamás podría olvidar. Nos llegamos a estimar muchísimo después de que hubo un alejamiento. Después de 17 años nos reencontramos en un programa en Miami, y ahí platicamos y nos dimos un abrazo, aunque nunca volvimos a ser amigos. Ni nos volvimos a ver, me quedo con los años de amistad y cariño en los que compartimos años maravillosos de trabajo y periodismo de alto nivel. Me duele y mucho saber que sufrió tanto, nadie merece pasar por lo que él pasó. Ya descansas en paz, André. Y me afecto sincero a su esposa e hijos, André Marín, que en paz descanse. Bueno, él habla de este distanciamiento porque resulta que cuando don Ramón Fernández, ahora sí que tomó como un descanso, se dice que André Marín fue a pedir su cabeza. Fue a decir, no, ya sáquenlo, ya quítenlo, denme a mí su puesto, denme a mí, por favor, la silla del señor José Ramón, yo lo merezco más, él ya nadie lo quiere, entonces que estuvo echando mucha, mucha, pues mucha tierra, ¿no? Y que hubiera estado, si esto fue verdad y como lo cuentan, aquí hubiera estado muy mal André Marín, porque pues no puedes hacer eso con quien, ahora sí que con quien te echó la mano, ¿no? Con quien te vio como un hijo, porque don José, si una cosa es que don José Ramón hubiera, le hubiera hecho daño a André Marín, pues ahí dices, bueno, pues sí me ayudaste, pero pues tú también me entregaste, pero si don Ramón, don José Ramón Fernández siempre apoyó y vio a André como el niño de sus ojos, pues no, 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 lo hizo muy mal, lo hizo muy mal y sobre todo es aprovechando la oportunidad cuando se fue a una vacación, pues no estuvo bien, ¿no? Ahora don José Ramón, pues es un caballero, él no habla por el tema de cuando André supuestamente lo quiso golpear, que esto sí lo contó su hijo, yo no creo que el hijo de don José Ramón tuviera que mentir, o sea, como por qué mentiría sobre esta situación, yo creo que es algo que sí pasó, pero pues que no quieran recordar, porque es obviamente algo que le duele mucho, aquí don José Ramón Fernández lo deja muy claro, nunca más volvimos a ser amigos, si nos vimos en Miami una vez, nos dimos un abrazo, pero hasta ahí nunca más volvimos a tener contacto, nunca más volvimos a tener absolutamente nada y bueno, pues así es como lo platica él y qué triste, qué triste, ¿no? Pero qué bueno que escribe esta carta don José Ramón Fernández con mucho cariño, con mucho respeto y mandándole besos a toda la familia, pero bueno, ahí está. ¡Gracias!